Vamos de un tema al otro y ahora nos ponemos muy serios, no porque esto no sea serio, pero vamos a hablar de uno de los grupos empresariales sanitarios más importantes de Castilla y León y del que nos sentimos muy orgullosos. Está con nosotros Roldán Rodríguez, que es el director general de Hospitales Recoletas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Pues yo feliz de tener aquí a Roldán Rodríguez, que en esta otra nueva faceta, en el campo de su vida profesional, que dista mucho de aquel deportista de élite, del que nos enorgullecíamos algunos porque se batía el cobre en las mejores pistas del mundo y que estaba ahí, se retiró prácticamente con ello conseguido, con ese sueño de correr en Fórmula 1. Muchas gracias, Cristina. Y que era nuestro y que, bueno, pues feliz de tenerte de nuevo en un plato de televisión después de unos años. Hace diez años de esto ya, pero para ti no pasa el tiempo, para los demás sí. Para nada. Pero sí, ahora ya diez años en Recoletas y muy feliz. Muy feliz porque es un campo donde se puede ayudar a los demás, que es muy diferente, pero que yo creo que esa disciplina y ese ser deportista, sin duda de élite, te habrá ayudado y te ayudará en este trabajo. Sí, al final Recoletas es un grupo de alrededor de mil personas. En Valladolid somos 500, pero en todo Recoletas en torno a mil y no deja de ser un equipo de profesionales, cada uno en una función determinada, pero realmente lo que hace grande a Recoletas es esa parte de equipo. Es que todos los que trabajamos allí, muchos de ellos es vocacional y además todos hacen un trabajo, la inmensa mayoría un grandísimo trabajo. Excelencia, profesional, pero que tiene una cobertura en Castilla y León y más allá de nuestra comunidad. Por ejemplo, digo así, siete hospitales, ocho centros médicos, cinco centros de diagnóstico, en Valladolid, en Burgos, en Palencia, Zamora, Segovia y Cuenca, más allá de Castilla y León, son las capitales de provincia en las que esta red está presente. Y bueno, y sigue creciendo, ¿no? Y sigue creciendo. Recoletas el próximo año hará 30 años, desde que se funda. 30 años. 30 años y al final, pues, y yo en estos últimos 10 años lo vivo cada día. Es un avance continuo para acercarnos cada vez más a la población, dar un servicio más global, contar con los mejores profesionales y una inversión en equipamiento que hace que estemos un poquito, pues, siempre a la última. Claro, estamos viendo también imágenes de algunos de los centros con excelencia, no solo profesional, sino de equipamiento. Sois punteros en muchos, en aparatología y en muchos... Hoy mismo entra en el hospital Campo Grande, que está en la plaza de Colón, entra un Da Vinci, que es un aparato para cirugía extremadamente avanzado, de hecho es el más avanzado que hay en Castilla y León, el que entra hoy en Campo Grande, hablo pública-privada, es el más avanzado. Hay muy poquitos en España y como este, pues tenemos otro. La verdad que siempre, y esto es una alegría poder decirlo y poder representar a la empresa, a nuevas recoletas, porque el avance tecnológico que hace hoy con el Da Vinci, antes con el Truvín, con la radioterapia de Máximo, que a quien está contando, con resonancia de cardio, con PET-TAC, siempre a la última. Y hoy entra, hoy es un hito y es un día muy importante por la entrada de este nuevo equipo en Campo Grande. Pues como celebramos que haya coincidido además, y el que lo podamos contar a los telespectadores, a los castellanos y leoneses, que no hay que irse ni a la capital, ni a cualquier otro lugar de España, ni tampoco salir fuera de nuestras fronteras, porque lo tenemos en Castilla y León. Así es. Otra de las claves y otra de las cosas que estamos viviendo cada día, es que ya no contamos con centros donde hay muchos, no solamente muchos profesionales, sino que contamos con equipos multidisciplinares, donde cuando entra el paciente por la puerta, por la puerta de urgencias, puede que sea, no hace falta que le vea solamente un médico específico, le vea un conjunto de médicos para tratarle de la mejor manera posible. Y ese cambio hace que los hospitales sean mucho más integrados y se den un servicio mucho más global. Bueno, qué maravilla. Han venido a hablarnos durante los últimos meses de todas esas novedades, no solo tecnológicas, sino también de personal, de ese equipo multidisciplinar para atender al cliente y además también muy específico, es decir, hablamos de oftalmología y como tal tener no solo a los profesionales, sino también ese equipamiento y así también para la mujer, en ginecología, en diagnóstico de cáncer. Es que no paramos, mira, solamente este año, Cristina, en 2018, hemos abierto Instituto Oftalmológico Recoletas, con 16 profesionales y lo que tú decías, no hace falta irse a ningún sitio, tenemos el mejor equipamiento de verdad a nivel mundial y profesionales de máximo nivel, no hace falta irse a ninguna región, que a lo mejor hace años sí que hacía, ¿no? Unidad de la Mujer. Ahí, ahí voy. Es que ahora no hace falta. Exactamente. Ya no hace falta irse a Madrid, irse al norte, a Navarra, tenemos, contamos en Valladolid, Recoletas con dos hospitales y varios centros médicos capaces de solucionar cualquier patología, cualquier problema y de verdad con profesionales, que esto es fantástico por decirlo, los grandes profesionales de Castilla y León quieren y están contentos de trabajar en Recoletas. Por algo será. Y agradecidos y trabajando mucho para que eso siga sucediendo. Por algo será. Y todo para la satisfacción del paciente. Sí, además yo creo que el paciente está devolviendo lo que intentamos, ¿no? Yo creo que está, bueno, está recogiendo, recogemos los frutos un poco de todo el trabajo, la inversión y el nivel médico que tenemos. ¿Por qué? Porque cada vez atendemos a más, yo me veo todos los días en las encuestas, la verdad que se agradece cualquier... Es tu trabajo, lógicamente. Sí, se agradece cualquier recomendación de los pacientes, cualquier comentario, pero realmente yo creo que los pacientes lo están valorando y está cayendo bien en la sociedad todos estos avances que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que te pide el paciente, nuestro paciente, el castellano y leonés, que tiene la suerte, tenemos la suerte de disponer de lo que nos comentaba Roldán Rodríguez, ¿qué es lo que necesita, qué es lo que exige el paciente? Pues yo diría que hay dos partes. Por orden de prevalencia. Sí, hay dos partes. Una que no siempre la pide, pero nosotros la damos, que es contar siempre con los mejores médicos y la mejor tecnología. Uno cuando va a un hospital da por hecho que va a estar bien tratado médicamente, pero a lo mejor no sabe qué equipamiento es el más puntero que hay ahora. Nosotros eso se lo damos. Lo que sí que hay otra parte que el paciente exige y que es muy complicado de dar, y yo estoy ahí metido a tope, que es la calidad percibida. Porque tú vas a un hospital y presupones que te van a atender bien, y nosotros intentamos hacerlo bien y creo que humildemente lo hacemos decentemente. Y la calidad percibida es la segunda pata que estamos muy centrados en ello. Mejorar las esferas. Esa sensación, ¿no? Claro. De todo lo que conlleva el tratamiento. No solamente me han curado, sino que mi estancia en el hospital ha sido óptima. He entrado por la puerta, me han atendido rápido, el médico además ha sido agradable. Amable, claro, claro. Exactamente. Luego en planta, pues la habitación estaba perfecta. Un poco la calidad percibida, esa parte, que cada vez el paciente, cada vez los ciudadanos en general, ¿no? Pero lo pedimos en todo, claro, efectivamente. En todo, cuando vas a cenar, cuando vas al cine, cuando vas a cualquier... Somos un poquito más exigentes. Cenamos bien, pero si además nos lo dan amablemente y se preocupan... Nosotras también, está todo limpio y tal. Y claro, pues mejor que mejor. O sea, que estáis apurando para que la satisfacción sea absolutamente redonda y completa. Así es. Yo creo que ya no cuenta, ya no vale que el médico te cure, pero que el hospital no esté bien o que el médico, oye, pues... Yo creo que intentamos dar un servicio global 100%. Pues casi te iba a preguntar que cuál era el kit de la cuestión de llevar 30 años, de seguir creciendo, de satisfacer esas necesidades de los pacientes, de ser punteros a nivel tecnológico. Aunque todo eso es fundamental, pero ¿cuál es ese engranaje, pues, lo acabas de decir? Sí, y además hay otra cosa, y es que, y sinceramente, lo de Recoletas es vocacional. Recoletas no mira las cuentas... ¿Cómo nace Recoletas? Recoletas nace en el año 89, por nuestro presidente, Amando Rodríguez, con diagnóstico médico por la imagen. Con una resonancia médica, una resonancia magnética, en la calle Recoletas de Valladolid. Y hoy, 30 años después... Pero es que el kit de la cuestión es justamente eso, Recoletas reinvierte año a año el 100% de lo que genera. ¿En qué? En equipamiento puntero, en mejorar las instalaciones, en atraer a los mejores médicos, ese es el kit de la cuestión. Que no miramos en el hoy, en el mañana, miramos en el 10, 15, 20 años. Y reinvertimos todo lo que generamos. Qué bueno, qué bueno. Yo, de verdad, que como Castilla y Nervionesa, tener ese personal, ese equipamiento y esa sintonía con el paciente, buscar la satisfacción última del paciente, es para estar orgullosos y para que lo sepan todos los que nos ven cada tarde. Que llevamos ya muchos meses con vosotros contando todas esas novedades y que seguiremos. Y hay una cosa, y es que al final, por aquí han pasado, por los gerentes, médicos, pero la labor que hacen todo el personal que está en los hospitales, tú vas a Campo Grande, Felipe II, a la Unidad de la Mujer, al Instituto Ophthalmológico, y el personal que está allí, enfermería, celadores, personal de quirófano, auxiliares, realmente hacen un trabajo espectacular que no siempre, lo pueden contar ellos, que no se ve, pero lo hacen. Y esto también es otra de las claves de Recoleta, yo creo, la selección del personal y que el trabajo, que no es nada fácil en la empresa, en la vida, y es que tu trabajo tiene, digamos, que si tú lo haces bien, se nota. Tienen la oportunidad de desarrollarse profesionalmente y lo que hacen se nota. Y esto yo creo que la gente, las personas... Se palpa y lo aprecian. Y te lo llevas. Pues, director general de Hospitales Recoletas, gracias por estar aquí, Roldán. La verdad que estoy feliz de volver a verte después de 10 años. Igualmente. Tú todo lo que haces lo llevas al éxito, ¿eh? Tú eso lo llevas en el ADN. Se hace lo que se puede, Cristina. Todo lo que hace Roldán Rodríguez tiene el sello de trabajo, de amor por lo que hace, vocación y sin duda exigencia, creo que es el secreto del éxito. Gracias, enhorabuena por esa labor empresarial que, en definitiva, redunda en todos los cristianos leoneses y los que vienen aquí, porque saben que tenéis lo mejor. Gracias. Muchas gracias. Seguiremos mañana jueves y más vamos a ver en directo en torno a las 6 de la tarde. Les esperamos con más noticias y más entretenimiento.